No sé cuándo vuelva a verte, pero baby tiene que pasar Tengo tantas ganas en comerte, te juro no me puedo aguantar Y es que no sales de mi mente Baby no paro de maquinar cuando te ponías caliente Y se te sale a toda la maldad Hoy recuerdo todas las cosas que te hacía Alcohol, sexo y cigarro de fantasía Con un flow califa, pero no eres mía Está bien dura y no se ha hecho cirugía Hoy dije me envía a su location Para que le llegue a su apartamento Me dices devórame sin tanto cuento Pero no te me vengas adentro A mí me gusta porque tú eres posesiva No dejo de pensarte después que te hago mía Baby tú te bajó y ya te extraño el otro día No sé lo que me hiciste mientras yo te comía Por eso me la paso pensándote Cuando estaba maltratándote Diciendo que me detenga mujer Y el bobo de tu marido marcando al cel Y yo no voy a parar y te voy a romper Te voy a romper Y yo no voy a parar y te voy a romper Te voy a romper Por que me envía a su location Para que le llegue a su apartamento Me dices devórame sin tanto cuento Pero no te me vengas adentro No sé cuándo vuelva a verte Pero baby tiene que pasar Tengo tantas ganas de comerte Te juro no me puedo aguantar Y es que no sales de mi mente Baby no paro de maquinar Cuando te ponías caliente Y se te sale a toda la maldad Sé que te gusta como loco te hago mía Fumando moto y cumpliendo tus fantasías Tú sabes que eres mía Sea de noche o de día Pero no te enamores Porque solo ando en la mía Y tú te pones caliente Sé que te gusta toda mi maldad No me sacas de tu mente Y eso en verdad te me empieza a gustar Desde el chino México, Colombia NR La bajada San Martín Es la 12-16